Tú tienes una carita deliciosa Pero tu pelo es un desastre universal Se paran de punta como un porco espín Parecen la estatua de esa peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con peines de atero y tierra sin fin Tú tienes unos ojitos soñadores Pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal Despeinada o despeinada Despeinada o despeinada Se paran de punta como un porco espín Parecen la estatua de esa peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con peines de atero y tierra sin fin Tú tienes unos ojitos soñadores Pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal Despeinada o despeinada o despeinada Quince años tiene mi amor Le gusta tanto bailar el rock Es una chiquilla tan divina y colosal Tiene una mirada que nadie puede aguantar Esa chica no tiene igual Y cuando baila, baila sensacional Si le doy mi mano, ella la acariciará Si le doy un beso, ya sabré lo que soñó Un ángel es mi amor Sus cabellos rubios son Bonita y cabellos Bonita y cabrichosa Y un jardín la mejor rosa Pero cuando más me guste bailando este rock Quince años tiene mi amor Dulce tiene nar como una flor Cuando el sol se pone En la estrella que da luz Quiero repetirte Que no hay nadie como tú Un ángel es mi amor Sus cabellos rubios son Bonita y cabellos Bonita y cabrichosa Y un jardín la mejor rosa Pero cuando más me guste bailando este rock Quince años tiene mi amor Dulce tiene nar como una flor Cuando el sol se pone En la estrella que da luz Quiero repetirte Quiero repetirte Que no hay nadie como tú Quince años tiene mi amor Quince años tiene mi amor Cuando más me guste bailando, Quince años tiene mi amor Gracias.